¿Quién se ha llevado los dineros de la Caja de Ahorros de Navarra? No sé, para los navarros era, no sé, una cosa nuestra. Entonces, ver que nos han quitado el dinero y que hay gente que se lo ha llevado a manos llenas, de verdad, sinceramente, es muy triste. La caja es un negocio mucho más sencillo de lo que nos están explicando. Es coger el dinero de los ahorradores navarros, prestárselo a otras personas y de ahí ganar un interés e invierte con cabeza en empresas que sean rentables o que benefician a Nazarroa y punto pelota. A todos los gestores de las cajas les tenemos que exigir una responsabilidad porque, claro, le echan la culpa a la crisis. Bueno, pero ellos han participado en buena medida en la crisis, la crisis no vino sola. Cuando Caja Navarra estaba desmoronando literalmente, cuando ellos estaban en los consuelos de administración viendo que normalmente el negocio estaba tambaleándose, si no dileterialmente ya, devaluado y de pauperado, ellos a la vez, en un cuarto anexo a esa misma reunión, se juntaban para concatenar reuniones y en una hora cobrar la friolera de 5.500 euros. Mientras estaban pidiendo esfuerzos a la ciudadanía, mientras aún sigue pidiendo el actual alcalde como imputado, pidiendo esfuerzos a la ciudadanía, cuando se está constatando que estaban en la caja, no sabemos qué tipo de decisiones tomaban, ni siquiera si tomaban algún tipo de decisión, pero lo que sí sabemos seguro es que se han lucrado de eso. Bapatean, ahorro oieks es de finora joan diren, badakit, batzuk zer egin duten ahorro oiekin, dietaketa ordaindu, dietaketa jaso, eta besteok, ez dakigo, gure dirugusti hori, nola inbertutu den, zertan inbertutu den, eta zertan reditu den. ¿Los responsables quiénes son? El equipo directivo, pero por encima del equipo directivo el consejo de administración. Del mismo modo que las personas se enferman, enferman las empresas y enferman las sociedades. Caja Navarra en los últimos tiempos era una empresa enferma. La corrupción supone uno de los mayores males de toda sociedad. El problema en realidad de la corrupción no solamente es, digamos, las personas se corrompen, sino es toda esa especie de leyes de silencio que se articulan dentro de la sociedad. Este es un tema que una de dos, o se pone coto o si no acabará con la democracia. La corrupción, si se convierte en un sistema, acabará con la democracia. Que han hecho ahí lo que han querido y lo que les ha dado la gana y ahí nos han amolado a todos. Porque eso no es sinverdenas. Si ya tienen un suero, ¿por qué tantas dietas y tanta leche? Que ya vale de tanto robar. En los últimos años ha sido clamorosa la actuación de Caja Navarra. Nunca nadie hasta ahora se haya pedido explicaciones en el gobierno de Navarra, ni la consejería, ni el Banco de España, y creo que ha sido Contus quien ha llevado a Caja Navarra a los tribunales para que por primera vez expliquen qué es lo que ha ocurrido. No, 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 la Caja de Oro de Navarra existe. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la ciudadanía, ustedes creen que la Caja de Oro de Navarra existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!